Ya os digo yo que esto es como, no sé, una novedad para mí, pero voy a hacer la video reacción a TBT con montones de artistas. Los nombro por si lo pronuncio mal, pero bueno, TBT, ahí vamos. Vamos a escuchar esta canción. No, parece... No, espérate, espérate, espérate. Yo pensé, pensé, espérate, espérate. ¿Cómo? Vamos a empezarlo. Quiero deciros algo, que acabo de fijarme ahora mismo. Espérate, espérate. Parece Trueno desde lejos, ¿no? Bueno, para quien no conozca Trueno, el novio de Nicky Nicole, ¿no? Se parece, tío. Pero este tiene más voz, más fina, tío. ¿Corazones al qué? ¿Corazones al qué? No quiero de tus juegos. TBT. Yo te digo cuando una chica te dice, no quiero de tus juegos, madre mía, hay que tener cuidado. Vete ya, vete. Un TBT. Un TBT. Yo os digo que hay mucha gente que cantan así, ¿no? No, 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 no. ¿Sabes? Esta típica voz como forzando el sentimiento, ¿sabes? No, pero me gusta, no me disgusta que diga eso. Voy a decir, la base, la base está muy... La base está muy bien, tío. Suena muy... Muy sensuality. Y ya es otra chica, ¿no? ¿O es la misma? Parece que me he pedido... Ah, no, es otra, es otra. Papi, súbete. Wow. Qué entrada, hermano. Pero yo os digo que esa entrada no se ve ni dos veces, ¿eh? Ya os aviso. Esa entrada es la que rompe la discoteca. Esa es la brutalidad, tío. Esto es increíble. Si me veis un poco así es porque hacía un calor increíble que vais a flipar. Pero bueno, ya os digo, me gustó la entrada de este tío. Wow. ¿Y esto? A través de... Este tío ya ha tenido a su entrada, tío. Díselo, hermana. Pero esta peña me sorprende muchísimo. ¿De dónde son, tío? Es que no... De Bolivia. Es que no entiendo, tío. ¿De dónde son? Es que cantan... Wow. El reggaetón ese está chulo, tío. La base... La base está muy bien. Voy a comentar. Se nota que el presupuesto está un poco ajustado. Pero la base está muy crema, tío. La base está muy crema. Las voces, las entradas. TBT. Pero hasta qué nivel de TBT estamos hablando. Es que todavía no lo he pillado. Hasta... ¿Qué nivel de TBT hablamos? Somos el uno pa'l otro. Me encanta este tío. Ah, creamos un TBT hasta... Vale. ¿Son todos bolivianos o no? Para quien los conozca, que me diga... Que me comente si todos son bolivianos o no. Perdonarme, pero es la primera vez que escucho esta gente. Y no sé realmente quién es boliviano y quién no es boliviano. Si todos son bolivianos, pues... Dígame, todos son bolivianos. Pero la canción se sale. No me lo esperaba, sinceramente. Porque canciones de Bolivia, aparte de Bonnie Lobby, conozco muy pocos artistas. Pero me sorprende muchísimo como canción, tío. El reggaetón está muy bien. La base está guapa. Y el hermano... Uff, y el hermano, ya os lo digo. Es el hermano perdido de... El hermano perdido de truenos, tío. Es que se parecen, tío. Pero con mucho más pelo. Pero se parece a truenos. Bueno, con la voz más fina, porque... Mira, mira, es que se parece a truenos, tío. Yo creo que no soy el único que se lo he dicho, ¿eh? Pero es que se vista hasta igual que truenos, tío. No, pero mola, 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 mola. Me gusta, me gusta. Me gusta la canción, tío. Sí. Díselo. No, las... A ver. Las chicas también, las chicas también. Lo bueno de esta canción es que como TVT es TVT. No. La canción no desafina porque las chicas también acompañan muy bien a los dos tíos. Entonces los cuatro hacen una mezcla muy buena, ¿no? Vocalmente y de letra también. O sea, no desentona ninguno. Me gusta. Y el videoclip, bueno. El videoclip está ahí. Es sencillo, tío. Que el presupuesto está un poco a mitades, ¿no? Esta sí que... Esta... Mira, mira, mira. Ya os digo que esta es la que más siente la canción porque siempre lo quita. Nunca soñé. Nunca viví. Dios y el... ¿Sabes? Como que es la que más se expresa de los tres. Por eso. Siempre eso se nota. Nunca soñé. Nunca viví. Nunca dije. ¿Sabes? Ella lo siente, lo siente. Y la otra también. No, me gusta, me gusta. ¿Escucharon esta finura? En plan de... No, no. A ver, a ver, a ver. No, 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 hermano. No. Escuchen esto. Esta parte. No. Bah. Esto es... Esto es la calidad. ¿Cómo en 12? ¿Pero qué pasa? ¿El de las gafas ya no vuelve a cantar o qué? ¿Es verdad que la han robado el protagonismo después del... Nooo. Pero la gafas está... Hagamos un TVT después de las 12. Imagínate el nivel. Bueno, chicos. Os lo comento rápido. Los cuatro. Las dos chicas. Brutal. Van acompañando a los tíos. Muy bien, muy bien. No como estos que mezclan tantos artistas que luego se desorientan, se desordenan, cantan fatal. Me gusta, tío. Los acompañamientos son buenos. La base es buena. El cambio es bueno. Y el... Nooo. Es bueno. Así que... Ya os digo, tío. Nada. Me ha gustado, tío. Decirme si son de Bolivia o no. Porque me sorprende, la verdad. Si son de Bolivia, pues chapo para los bolivianos. Un temazo, tío. Shorty, shorty, shorty. TBT, TBT. Me gusta, tío. Ay, from Bolivia.